Yo creo que el amor es lo que más, como lo más importante de todo. El tener novio requiere también un poco de atención, estar con esa persona. Y siempre hay una esperanza, aunque te hayas dejado con tu novio o con tu novia. No ha llegado la persona correcta, pero creo que hay que subir un escalón a la vez. ¿Qué pasó con la amistad de Karol? Hubo un momento en el cual fuimos amigos y después hubo un momento en el que ya no lo fuimos más. ¿Terminó todo? Mejor empiecenme a shippear con otras personas, o sea, mejor va a ser más a dos. No te has preguntado dónde voy a quedar después de este final. Y de verdad, como el amor fue verdadero. Y bueno, nada, yo al respecto no, o sea, no digo nada. Y lo siento bien, porque es un sposób grande para decir que es pasado. Es pasado, es pasado, ¿no? Terminado... Aunque ella, o él, esté con otra, o otro... No, que todos quieren que se pongan de novio o de enserio. Sí, eso es tremendo porque no pueden a veces separar la ficción de la realidad Y nada, de verdad que el tema es que ustedes son de lo que es una ficción muy calentosa Yo siempre creo que es una esperanza para ese amor Yo te quise tanto no te has preguntado Que buena banda, yo me he escuchado, me he escuchado, me he escuchado Pero no es un montón de música, me he escuchado y me he escuchado Yo te quise tanto, me he escuchado Demasiado y nadie puede ayudar Nuestra historia se va a terminar He escuchado y nadie puede ayudar Yo te quise tanto, me he escuchado, me he escuchado Yo te quise tanto, me he escuchado, me he escuchado, me he escuchado